Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al pequeño programa. Voy a leer en este canal, porque en mi otro canal suelo leer también libros similares, pero todo tipo de literatura, pero en esta oportunidad voy a leer en este canal, porque además le faltan algunas horas de visualización para poder monetizarlo, el libro de Beto Ortiz, A Maldita Ternura, que ya se está haciendo un poco popular, a pesar de que ha sido escrito hace 20 años, y que contiene algunas, aparentemente, algunas escenas que coinciden con otros libros, como por ejemplo, con el libro de Alex Broca, Canto de Dolor, o con alguno de los libros, de los dos libros de Yesabela. Esta es la carátula del libro de Beto Ortiz, escrito en 2004, y vuelto a editar 10 años después, en el 2014. Este es el prólogo. Y les voy adelantando que para evitar algún tipo de problema con la plataforma, cuando estemos acercándonos a la lectura o al párrafo de alguna parte del libro que sea excesivamente gráfica, pues yo no lo voy a leer, o sea, simplemente lo paso y el contexto le dirá a quien lo está escuchando qué es lo que dice, pero ya me ha pasado que he leído otros textos que son excesivamente gráficos y me tumban el video. Así que, listo. Empieza así esto. Cuando haces algo bien, nadie lo recuerda. Cuando haces algo mal, nadie lo olvida. Mohammed Ali Otra frase más. Un día antes de pelear con Mohammed Ali en Zaire, la gente me miraba con miedo y decía, ¡Mierda! Ese es el tipo que va a pelear contra Ali. Pero no se atrevían ni a pedirme un autógrafo. Cuando perdí la pelea, en cambio, todos se me acercaban. Me ponían la mano en el hombro y me decían, ¡Tranquilo! Lo hiciste bien. Sé fuerte. Ya habrá otra oportunidad. Pasar de ser temido a ser compadecido, eso es una caída. George Foreman ¿Tú fuiste boxeador? ¿Tú te acuerdas de mí? No. El día de Silva, de los 81 kilos. ¿No te acuerdas, no? Ese era yo. Todavía eres tú. Pedro Juan Gutiérrez Tristemente célebres, Prólogo a la Segunda Edición No había vuelto a abrir esta novela en diez años. Hubiera sido como entrar a un sótano embrujado, huyente de demonios y espantajos. Cuando, hace un par de meses, nuestro director editorial me anunció la decisión de Seix Barral de publicarla, sentí un hueco en el estómago. No tanto porque ahora este libro quedaría al alcance de una nueva generación de lectores, muchos de ellos convencidos de que arroba maldita ternura era solo el alias que uso en Twitter, sino, sobre todo, porque yo ya no tendría más remedio que volver a abrirla y acometer la ardua misión de leerla otra vez, como quien se ve obligado a mover la roca gigantesca que sella la caverna de su pasado. Lo hice. La acabo de terminar y, francamente, estoy escandalizado. Lo primero que debo hacer es declararme inocente. La persona cínica y oscura que escribió esta novela no soy yo. Quisiera dejarlo muy en claro. Sí, en su momento este libro fue tachado por muchos de tóxico y cruel. Es porque ahora puedo verlo con claridad. Fue escrito con la desesperación de una bestia herida, el animal amargo y ciego de rencor que, entonces, era yo. Cuando me llegó la orden de escribir este libro, yo tenía 35 años. Estaba completamente solo, arruinado, recluido en un infame su cucho alquilado en mi exilio en Miami y hundido en la peor depresión de mi vida. Digo que fue una orden porque Patricia, la ejecutiva editorial que me contactó, no me lo propuso. Me conminó a hacerlo sin lugar a escapatoria. Queremos publicar tu novela a fin de año. Escríbela. Sentenció. ¿Hubiera podido decirle que no? Yo nunca había publicado nada que no fueran artículos de diario y la editorial me estaba haciendo una oferta que no podía rechazar. Me ofrecía unas condiciones que no le había ofrecido antes a ninguno de sus autores consagrados. Me pagaría una buena suma contra entrega por cada capítulo terminado. En ese momento, yo no tenía trabajo ni ahorros. El programa de entrevistas que conducía por años en la televisión peruana había sido cancelado de improviso y el delirio amazónico en que había invertido todo mi dinero había devenido en la completa catástrofe que acaece siempre que se mezclan los negocios y el amor. Lo único que me quedaba en el banco eran deudas e hipotecas. No tenía dónde caerme muerto. Así las cosas, me quedaban dos opciones en la vida. Me paraba de esa cama en la que vegetaba día y noche y me ponía a escribir de una buena vez para sobrevivir y mandarles dinero a mis padres o me terminaba de morir aplastado del todo por el infortunio. Yo sentía que no tenía fuerzas ni para escribir la carta que dejaría al pie de la silla antes de ahorcarme. Me había marchado de mi país prácticamente con lo que llevaba puesto. Pero, como la sola idea de morir inédito, me llenaba de espanto, me armé de valor. Respiré hondo, firmé el contrato y comencé a contar por fin la historia que me había atormentado tantos años. Ese fantasma aterrador que me había perseguido sin tregua a todas partes. Aquel fantasma era, por supuesto, una historia real. Un episodio negro de mi biografía que pesaba demasiado y que necesitaba quitarme de encima de una vez y para siempre. La fama con la que arduamente soñé toda mi vida había llegado a mí por las peores razones imaginables convirtiéndome en un sospechoso al que todos se sentían con derecho a mirar por sobre el hombro con cierto indisimulable airecillo de superioridad moral. Tal vez por ello el método que elegí para disimular los hechos reales en el libro fue el de empeorarlos deliberadamente, narrar la versión agravada de lo que realmente sucedió honrando la tradición del clásico tabloide sensacionalista. Exagerarlo todo sin otro fin que el de intranquilizar. Seré famoso tristemente célebre dijo alguna vez Charlie García en una entrevista y es exactamente así como yo me sentía popular e impopular al mismo tiempo famoso y aborrecido famoso y olvidado. El título pues estaba servido tristemente célebres como nunca había escrito una novela y no sabía por dónde empezar lo primero que hice fue escribirlo en grandes letras sílaba por sílaba en siete hojas de papel que pegué con cinta adhesiva sobre la cabecera de mi cama tristemente célebres eso fue todo lo que escribí durante los primeros días me limité a cambiar de lugar las sílabas en la pared como un niño que aprende a leer jugando celebrement triste breste con el correr de los días fui añadiendo más y más elementos a aquel collage fotos recortes de diarios fragmentos de poemas dibujos ideas sueltas y posibles personajes para el sinfín de historias que tenía que contar como un tronco seco que se convirtiera en árbol frondoso aquel papelógrafo desmesurado se fue ramificando hasta convertirse en el índice iluso de una novela inviable que tendría cuarenta sí cuarenta capítulos y no los dieciocho que al final tuvo y a la que unos días antes de que entrara a imprenta le cambié el título decidí que se llamaría maldita ternura tuvo dieciocho capítulos y ahora tiene trece juro que resistía la inmensa tentación de reescribirla toda de nuevo hubiera sido inútil por mucho que lo intentara no habría logrado tener la misma voz porque creo que ya no soy ese muchachón flamígero y enardecido recuerdo que entonces estaba tan obsesionado con la idea absurda de que la literatura me permitiría por fin cobrarme la revancha que muchas veces perdí el hilo de mi propia historia y acabé varado en cualquier recodo del camino y más de una vez me extraví del todo por distraerme en los desvíos más increíbles mi cabeza era un caos tan perfecto que se me hacía dificilísimo contemplar una tarea que en realidad tendría que haber sido bastante más sencilla relatar una historia que nadie conocía mejor que yo de pronto a mitad de una página cualquiera me acordaba de alguien con quien también tenía que ajustar cuentas y me inventaba un capítulo extra solamente para asegurarme de que no quedara títere con cabeza que nadie fuera a quedar impune y así iba enredándome y enredando conmigo a los pobres personajes de mi novela en la inextricable de la araña de mis odios nunca he vuelto a escribir con la tenacidad y dedicación y la alevosía de aquellos febriles meses del 2004 Maite la misma amorosa editora que detesta que los autores la mencionen y que hoy ha hecho lo posible esta imposible reedición tuvo entonces el ingrato encargo de supervigilarme a la distancia de arrearme a control remoto para que escribiera y tuvo por ello el dudoso honor de ser mi primera lectora reduciendo siempre al mínimo el número de víctimas evitando una carnicería y previniendo daños colaterales muchos de esos pérfidos capítulos que le envié rápidamente quedaron fuera del libro y yo no puse resistencia pues Maite no se tardaba mucho en convencerme de que no solo eran malos por malvados sino también por malhechos algo similar me ocurrió con los tres capítulos de la novela original que juntos decidimos dejar fuera de esta segunda edición las historias que contaban eran demasiado efímeras y coyunturales habían envejecido malamente y ya ni siquiera se entendían ni resistieron la prueba del tiempo otros capítulos fueron fusionados entre sí sacrificados en bien de la trama otra hora errática hoy bastante más directa de la novela espero que con los cambios que hemos introducido la estructura del libro sea menos caótica ahora nada como el tiempo para decantar para separar la arena de la cal la paja del trigo pero por mucho que le extirpemos algunas partes sería ridículo pretender convertir el trajinado cuerpo de este libro en un escrito de sanación en una digamos bendita ternura más allá del título es bueno que estén informados de la existencia de una rara especie de maldición que apareció rodearlo desde que vio la luz cuando mi novela se publicó en Lima no pude regresar de Estados Unidos para presentarla porque si lo hacía la policía me habría detenido en el aeropuerto el gobierno de Alejandro Toledo había dictado una orden de captura en mi contra como represalia por una grave denuncia de corrupción que publiqué en el 2004 en el diario Perú 21 y que envió a la cárcel a su principal asesor como era de esperarse además la crítica sometió a mi primer libro a un severo juicio que más que literario era moral se le dijo o lo que es lo mismo se me dijo ruin sórdido vulgar repugnante abyecto vengativo el establishment literario del Perú por supuesto me ninguneó como estilo hacerlo hasta hoy con esa fauna microscópica que conforma el último eslabón de la cadena alimenticia aquel al que desdeñosamente se refieren como la farándula que escribe a las pocas semanas de su publicación las notificaciones judiciales comenzaron a llegar a mi casa de Lima airados personajes públicos que se sentían que se habían sentido aludidos en algún pasaje de la historia aparecieron en los medios para anunciar su decisión de llevarme otra vez ante los tribunales por injuria y difamación así lo peor que podía sucederle a un libro nuevo sucedió se convirtió de inmediato en carne de prensa amarilla se trivializó al máximo y obtuvo el único tipo de publicidad que no necesitaba el prejuicio injusto de que sólo se trataba de un inventario chismográfico populachero se extendió como una peste ahuyentando a los lectores que sí estaban ansiosos de leer una novela y a la gran mayoría a la que sólo animaba el escándalo barato no le hizo ninguna falta leer el libro pues les bastó con los párrafos mal transcritos y sacados de contexto que se publicaron en la prensa del corazón cuando años después pude por fin regresar al Perú gracias al cambio de gobierno una de las primeras cosas que hice fue correr a las librerías para hacer realidad la fantasía infantil de ver una novela mía en la vitrina recorrí todas una por una pero mi búsqueda fue infructuosa no la encontré por ningún lado los libreros se excusaban diciendo que estaba agotada pero yo sabía que me mentían el único agotado era yo era obvio que no figuraba en ninguna lista de bestsellers los austeros reportes de regalías me llegaban a la muerte de un obispo a cuenta gotas a menos de que hubiera sido requisada o reciclada para tener más papel en que editar más recetarios de cocina no entendía a dónde habían ido a parar los miles de ejemplares que imprimieron qué había ocurrido ahora lo sé fue la maldición de maldita ternura lo que la hizo desaparecer como por ensalmo de los estantes del mismo exacto modo en que apareció sin pena ni gloria ¿estás seguro de que la quieres volver a publicar? me preguntó Maite como siempre más preocupada por mi suerte que por la del libro cuando hace cosa de un mes nos reunimos en el balcón de un café con vista a la gris costa verde limeña le respondí que sí muy convencido aunque en el fondo estuviera siendo presa del mismo estremecimiento es verdad que lo más cómodo y más seguro para todos era que este mal que este mal ha dado libro jamás volviera a editarse y con un poco de suerte los hechos en que se inspira quedaran piadosamente desterrados al país del olvido es verdad que para mí la historia real en que se basa esta novela es ya una vieja y gorda cicatriz que me ha quedado en el pecho como recuerdo de una de las heridas más profundas de mi vida obvio que no ensayaré aquí una crónica policial que resuma los sucesos y les arruina la lectura pero creo oportuno proporcionarles algunos datos sueltos de mi biografía que les resultarán útiles para poder tener la película completa básteles con saber que allá por el año 1993 cuando asumirse homosexual en el Perú equivalía a rociarse combustible y prenderse fuego como bonzo el bisoño reportero de 25 años gay en el closet que era yo se enamoró de un guapo delincuente juvenil de 19 al que conoció en las procelosas calles del centro de Lima de entonces ese encuentro le dio un absoluto vuelco a su mundito acolchado e irreal pero tiempo después también le arruinó la vida al acusarlo de haber arrasado con toda la población de albergues de menores en que vivía qué distinto habría sido todo si solamente lo hubiera entrevistado pero quebrantando esa antigua regla de oro de la prensa que prohíbe terminantemente acostarse con la fuente aquel periodista tan tenaz tan transgresor tan cándido y tan doblemente novato sucumbió a tan apolínea tentación y decidió que su primer amante clandestino el chico malo que estaba bueno lo guiara por ese lado salvaje que siempre había ejercido tan poderosa fascinación sobre él así terminé formando parte del más peligroso triángulo pasional imaginable una envenenada relación que trajo atroces consecuencias para todos y que en mi caso desembocó en un torbellino de venganza y de intriga un escándalo un operativo psicosocial malévolamente fabricado años después por la maquinaria de la así llamada prensa chicha unos infectos pasquines manejados por los esbirros del servicio de inteligencia de una dictadura que dinamitaba la imagen de todo aquel que imprudentemente osara cuestionarla cito aquí lo que el personaje narrador dice en el libro al descubrir una mañana por primera vez su foto en todas las primeras planas hoy los diarios me llaman dor depravado monstruo siempre quise ser famoso parece que lo he logrado cada vez que algún adversario político periodista animador de televisión cualquier celebridad creía conveniente disparar un misil para hacerme rodar por tierra sabía que lo único que tenía que hacer era asegurarse de resucitar una y otra vez ese expediente amarillento la memoria del público es frágil y siempre vuelve a horrorizarse y a dudar no exagero si les digo que en los últimos 20 años debo haber estado envuelto en el mismo escándalo por lo menos una decena de veces la aventura me salió tan cara que es posible que todavía no la haya terminado de pagar aunque he de reconocer que yo no fui el lado del triángulo que se llevó la peor parte lo cierto es que hoy aún de vez en cuando tengo que lidiar con la ponzoña gratuita de esos odiadores anónimos que infectan en las redes sociales y que siguen tratando de agitar ese fantasma es bueno que sepan que esta no es la novela que yo elegí escribir yo no escribí el libro que quise sino el que debía escribir porque no me quedaba otra salida el libro que a duras penas pude escribir y me enorgullece haber tenido las vísceras suficientes para completarlo alguna vez en mis ya lejanos días de reportero trotamundos leí la carta que le escribía a sus padres en su celda en Kuala Lumpur un pobre chico peruano condenado a morir en la horca por tráfico de drogas nunca voy a olvidar la angustia escalofriante que se reflejaba en sus balbuceos inconexos en ese español torpe preescolar rudimentario en esa caligrafía ilegible enloquecida con que parecía querer dejar terrible constancia de su tragedia dibujar todo su íntimo horror en aquel pedazo de papel tachonado de sellos de penitenciaría me he acordado de pronto de aquella correspondencia porque ahora al releerme luego de 10 años he tenido exactamente esa misma sensación me ha invadido una sorda desolación similar a la que tuve cuando leí la carta del chico de Malasia he leído mi libro como si fuera ajeno pero al mismo tiempo estoy seguro de que nunca como hoy había sentido tan mío es por eso que me ilusiona inmensamente pensar que sus lectores jóvenes sin duda personas mejores que nosotros sabrán hacer lo suyo también he vuelto a divertirme en las páginas en las que hace 10 años reí como un poceso así como he vuelto a llorar en aquellas que escribí entre sollozos entre gruñidos con los ojos nublados por la pena quizá en los días saciagos en que fue escrita esta novela fue también un aullido un grito un estallido quizá con un poco de suerte lo siga siendo o mejor dicho lo sigo siendo porque este libro todavía soy yo quizá sea que escribir ha sido siempre mi particular manera de pedir auxilio quién sabe quizá con un poco de suerte leerme vaya a ser tu particular manera de salvarme así cada vez que vuelva a caerme a un precipicio las palabras volarán en mi rescate Beto Ortiz Lima julio del 2014 muy bien esa ha sido la introducción al libro de Beto vamos a continuar mientras me limpio los lentes vamos a continuar con la siguiente la siguiente parte del libro espero que sigan ahí si es que siguen ahí recuerden que tienen que dejar vuestro comentario dejen su comentario y dejen regálenme un like que no los va a llevar a la pobreza ni a mediar la riqueza y compartan con sus amiguitos este libro que nos regala Beto Ortiz y que bueno ya no está tan disponible en las librerías pero probablemente se vaya a hacer algún tipo de reedición este capítulo se llama Dancing with Myself en tu ventana dormida hay una rama de cielo en esa rama hay un trino en ese trino un secreto si te lo digo despiertas y si despiertas no puedo Juan Gonzalo Rosé odio mi uniforme y por eso me lo quito ansiosamente casi con desesperación acabo de llegar del colegio y sudoroso contemplo mi cuerpo adolescente en el enorme espejo del decimonónico ropero que ocupa la cuarta parte de mi habitación miro mi horrenda ropa de presidiario regada por los suelos es como si alguien hubiera despellejado a una gran rata gris envenenada aquí todo es plomo y feo y ceniciento menos yo en mi reflejo embellecido por tallados de viñedos en pan de oro soy hermoso todo un niño dios desnudo y lujurioso que se adora a sí mismo con ciega fe en su altar privado adoro mi torso suave y lampiño mi cuello largo mis blanquísimas nalgas el terciopelo dorado que comienza a coronar mi creciente y mi deseo soy el único feligrés de esta religión el único dios y el único devoto no es lo ideal debo salir a predicar con el ejemplo a buscar más me asomo la ventana mi ciudad es un asilo para ancianos prematuros un hospital atestado de sanos un cementerio de niños una gran rata envenenada ¿cómo es posible que allá abajo todos sigan su camino sin sentir mi resplandor para que se muestran inmunes a mi prohibida belleza abro las cortinas para que al levantar la mirada del polvo por el que la arrastran los transeúntes se sientan sucios de corazón al codiciar mi carne en secreto abro las cortinas y me entrego a modo de ofrenda de inocencia a esta ciudad cadáver que me atribuye con su tibio tufo de basura que se quema en la lontananza aquí todo es plomo y feo y maloliente menos yo la brisa del negro océano es ácida y calcinante y me envuelve como si fuera el espíritu santo mientras aceleran el paso las domésticas que camino de la panadería han visto erguirse mi impávida y se han cubierto los labios para evitar reírse a carcajadas les doy nervio y les doy miedo igualito que al heladero que al percatarse de la desproporción entre mis tetillas rosadas de nena impúbir y mi una inyesta que en puño amenazante da un frenazo sobrepara su carretilla y se queda mirando con roche solo hasta poder comparar y resignarse a que en efecto yo la tengo mucho más grande que él entonces y solo entonces media cuadra más allá voltea y me grita enfurecido anda viste te oye mañoso y se pone de pie sobre sus patéticas piernecitas solo para poder pedalear con más fuerza y alejarse de allí lo más pronto posible y se pierde al dar la vuelta en la esquina sin dejar de soplar su estúpida corneta lastimera más en público señores se me antoja perfectamente su percibo me acaricio con diligencia y voluptuosidad mientras desde atrás de sus persianas me observan con gran lujo de detalles pelos y señales ciertos vecinos que luego contarán a quienes no me hayan visto todavía que es un horror que hago cosas pervertidas y asquerosas como objetos ya usted se imagina por dónde pues vecina qué barbaridad hay que hacer algo porque ese muchacho es enfermito tiene trauma no es normal pobres cojudas ningún objeto me he metido chucha secas lo único que me meto yo en el son mis dedos y a veces uno a veces dos a veces tres quieren llamar a la policía nunca pidieron auxilio nunca hicieron nada que no fuera a fisconear y aunque yo no las viera solo con saber que estaban allí babeantes y agazapadas se me ponía el doble de tieso creo que así fue como me creció hasta donde creció de la sola calentura de que hubiera siempre gente admirándomelo a escondidas para que alguna intranquilidad los invadiera y no tuvieran chance de ir comentándolo con nadie yo siempre prefería que mi público fuera individual aguardaba al acecho excitadísimo en cunclillas y cuando el primer incauto hacía su aparición descorría ligeramente los visillos y entonces daba inicio a mi sublime performance fingiéndome muy distraído como como quien no quiere la cosa con la mirada perdida en cualquier parte jamás en los ojos del disque involuntario espectador y la libertad perfecta del que baila a solas porque no hay manera de que lo vean dancing with myself porque así es como debe ser una vez una collera de chicos y chicas algo menores que yo se apareció haciendo bulla por el medio de la pista había sido un día muy malo me acuerdo durante horas ni un alma se había asomado por mi calle y de repente irrumpe esta alegre pandilla que de hecho se escandalizaría ante mi obscena exhibición era todo un bocadito un auténtico regalo del cielo o por lo menos eso parecía pero algo falló creo que el error fue comenzar el show de espaldas como eran un grupo mixto me pareció buena idea apelar el impacto a la sorpresa de que de buenas a primeras un potazo soberbio se les apareciera entre los tapazoles de una ventana cualquiera como si de una luna que emerge entre las nubes se tratase aquello iba a ser tremendo y calculaba yo los dejaría mudos helados de estupor y desasosiego algo falló porque cuando con un sordo temor y la sangre galopeándome en las sienes me armé de valor y lo hice la hilaridad fue estrepitosa general y me humilló a tal punto que mi orgulloso mástil no solo se encogió hasta el ridículo sino que literalmente desapareció cual la cabeza de una tortuga acorralada cuando en mi aturdimiento ante la afrenta intolerable de que hubiera hecho escarnio de mis encantos quise ofenderlos agarrándome los huevos en son de agravio fue aún peor aquello fue un manoteo lamentable e infructuoso porque no me los hallé por ninguna parte se habían escondido tampoco estaban allí habían desaparecido dejando en su lugar apenas una imperceptible matita de pelusas de melocotón ni más ni menos que una chuchita es mocho es mocho comenzaron entonces a vociferar entre aullidos y aplausos cabro mocho cabro operado no atine a otra cosa que cogerme del borde de la cortina y comencé a girar y girar hasta terminar todo envuelto de pies a cabeza como una momia egipcia y allí me quedé inmóvil y asfixiándome por horas creí que me curaría del susto tras esa atroz anécdota pensé que nunca más me atrevería a volver a mi ventana secreta y durante meses me tuve que resignar a correrme a solas con melancolía sin que ya nadie más pudiera disfrutar de aquel purísimo ritual pensé que nunca más volvería a hacerlo hasta que una tarde se apareció por mi vereda morenito y crespo espigado y rumboso un chivolo como de mi edad que me montaba una bicicleta spider y vestía el inconfundible buzo rojo del San Agustín para que no se me fuera a escapar abrí con violencia la ventana corrediza y la hice estrellarse con un estruendo contra la pared el ruido lo hizo levantar la vista sobresaltado fue apenas un segundo tiempo suficiente para darse cuenta de lo que pasaba pero él muchacho astuto ni se inmutó y cuando intentaba cruzar la acera de enfrente desde la cual la visión sería inmejorable hizo como si se le hubiera zafado la cadena a la bici y que mala suerte se tuvo que bajar cargarla en peso ponerla de cabeza y por supuesto tomarse su tiempo para repararla para ello se quitó primero la casaca con la insignia y luego el polito blanco de educación física dejando al descubierto sus muy bien delineados abdominales haciéndose el sonso le dio vuelta quinientas mil veces a la catalina sin dejar de contemplarme furtivamente entre los acerados rayos que incrementaban su velocidad al ritmo en que yo me precipitaba hacia el abismo perfecto la sola certeza de su total atención hizo por mis venas correr una lava espesa hirviente enloquecida como fue en verdad aquel quemante esperma de gloriosas velas que chorreó en gruesos y rotundos lagrimones que en milagrosa sincronía fueron a dar al asfalto gris a ambos lados de la calle en medio de aquella magia irrepetible apenas se alcancé a distinguir a ese precioso desconocido inclinearse dulcemente sobre la palmera tras la cual se parapetaba y derramarse demasiado lejos como un perfume soñado que se evaporase trágicamente fuera de nuestro alcance cuando terminamos el chiquillo pareció caer recién en la cuenta de lo que acababa de ocurrir se subió con torpeza el pantalón volvió a ponerse el polo y la casaca como pudo se montó en la spider y salió disparado durante cientos de tardes al llegar del colegio me quité el uniforme y me senté en el piso ansioso desnudo y muerto de frío a esperar escondido detrás del tul que regresara han pasado más de 20 años de eso creo que hasta ahora lo sigo esperando muy bien el siguiente capítulo se llama el gato volador pero eso lo voy a leer en el siguiente video no lo voy a leer acá bien voy a hacer un breve comentario alrededor de este texto muy breve este aparentemente evoca un recuerdo que puede haber tenido el personaje principal acá y de hecho el personaje principal es básicamente el alter ego de Beto Ortiz así que yo creo que en este punto lo que ha hecho Beto es echar mano de un recuerdo o tal vez echando mano de ese recuerdo se ha permitido fabular una historia alrededor de ese recuerdo podría ser fidedigno podría estar apegado a la realidad podría pero también podría haber estado aderezado por los condimentos propios de la necesidad de sonar desde muy al inicio del texto bastante transgresor que es un poco la intención que él nos está poniendo desde el inicio él se considera Beto Ortiz un periodista sensacionalista y hace además apología de aquello no siente absolutamente ninguna vergüenza por el término sensacionalista desde el punto de vista que para él el origen del término es la sensación es decir la motivación empujar a la audiencia hacia algo eso es lo que él pretende el escándalo ya sea por las razones correctas o por las equivocadas pero él necesita esa vorágine para que su mensaje pueda calar él mismo no se considera un comunicador pausado tranquilo o reflexivo no él toda su vida ha hecho periodismo desde la vorágine desde la disrupción desde el telúrico movimiento que puede generar sus palabras en las audiencias eso es un poco lo que busca Beto y de allí que el inicio de esta novela haya sido con esta suerte de imagen de muchachito apolíneo que tiene sus primeros estertores de carácter lúbrico frente a su ventana la ventana de su casa ¿no? a la calle tratando desde esa ventana de motivar a quienes lo vieran creando una convirtiéndose en todo caso él mismo en una suerte de fetiche muy bien muy bien muy bien muy bien gente entonces ahora ustedes me harían un favor si es que me dejan vuestros comentarios si me dejan ahí sus comentarios y para que este contenido pueda continuar adelante si yo veo que la métrica es positiva entonces puedo seguir leyendo este texto ok listo entonces regálenme sus comentarios regálenme sus likes y compartan este video para que llegue a más personas y de esta forma la inteligencia artificial el algoritmo de youtube pueda entender que es un contenido interesante y lo pueda mostrar a la mayor cantidad de gente muy bien chicos nos vemos en el siguiente video y en el siguiente capítulo que se llama el gato volador mi ternura engalana a los más apuestos criminales Jan Genet muy bien nos vemos en el siguiente video que se llama el gato volador Gracias por ver el video.